Pero Carlota está harta del rosa y de ser una princesa. Juan, ¿por qué pintas el árbol de color plata? Así los pintan las niñas. Mi familia y yo vivimos a mucha altura, cerca del cielo. Así comienzan algunos de los libros que se recogen en la mochila violeta, una guía de lectura infantil y juvenil no sexista y coeducativa elaborada por la Diputación de Granada y que sirve de herramienta en muchos puntos de la geografía española. Muchísimos títulos muy interesantes para trabajar en la coeducación con niños y niñas y jóvenes, pero que era difícil que estos jóvenes y que estos niños y niñas llegaran, accedieran a estos recursos, a esos libros. Y para facilitar el acceso a este material se reparten lotes de estos libros en las bibliotecas municipales, ahora en una segunda fase bajo el nombre de Leo en Violeta y en colaboración con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, el proyecto entrega estos libros a las bibliotecas de los centros escolares de municipios de menos de mil habitantes a partir de la presentación de un proyecto. Es el caso del CEIP Arzobispo Moscoso de la localidad granadina de Viznar. Aprovechar el potencial también que tiene la realización de las propias lecturas de los libros y realizar tertulias dialógicas. También tenemos previsto poner en marcha una segunda maleta viajera porque actualmente hay un funcionamiento con la familia, una segunda específica para el tema de Leo en Violeta. Queremos también construir historias para utilizarla en el Camisibay, que tenemos aquí en el centro. Se trabaja la igualdad pero de una manera muy amplia, trabajando la diversidad familiar, la visibilización de las mujeres, la historia, la prevención de la violencia de género, la prevención del acoso, la educación emocional, la diversidad sexual. Un proyecto de educación en igualdad contra el sexismo y la violencia de género que ya se está exportando a otras provincias andaluzas.